¡Vamos a bailar! 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 Si me aquí traigo de la rada Como cruce el Campo Santo Por eso vengo a buscarla Pues sin verla ya no aguanto Aunque muere en el intento Mi suerte voy a rifarme A todo vengo dispuesto Para esta joven llevarme Quisiera yo ser De tus lindos labios rojos Para cumplirle sus deseos También todos los santos Puede darle prisionero En la cárcel de sus hijos Seguimos avanzando con las melodías Con la música para los días de esta noche Ahorita va, ahorita va Un buen poquito, siéntelo compare Dice Ahorita va, ahorita va Ahorita va, ahorita va Ahorita está traverse La rada que anda en Washington Seviniano, Seviniano Vamos a llevar la pista, véngase Seviniano, 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 Seviniano Ataquen las chicas que bailan solas Y arriba las solteras Y como gritan las mujeres Y y y y y yads Y y y la y Seguiñoro, Seguiñoro Seguiñoro, 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 Seguiñoro Seguiñoro, Seguiñoro Seguiñoro, Seguiñoro Seguiñoro, Seguiñoro Si Quieren Emerda, Loco Cad Clear de aquí de cruces para los que suenan por ahí y para los novios que pierdan esta canción de corrido a ver como suena en ese fierro un saludo si llaman escuadrón el cabrón y el cordón valiente los que en mi guerra nacieron saludos para Oscar de Palomas de parte del Roditore saluditos para la familia Herrera de San Antonio que se reportan desde Monterrey, Nuevo León y vamos a mandarle saludos para Ashley García un saludo muy especial para los novios reportándose desde Austin, Texas para la raza del Valle de Texas de parte de Juanito Martínez para mi gente de Alaquines gente que le gustan los caballos finos oiga aquí recuerdos cejano y súbele escadetas de Juan y Rogelio súbele toda la música cada cruz de la música y el palo tumba en escuadra que sudeno la portada en la cintura bajada por el tránsito de los estona rejulamentaria las cruces se ven adiós porque en la calle quedaron los valientes los valientes se murieron algunos hijos llorando hoy su madrecita sola un corrido está sonando lo que pasa en su colonia dentro se está bien así apreciado por la gente que orgullo de ser de ahí esta fea una sierta fuerte hay que morir por mi vida donde desplazan calientes ya nos conocimos con el tema que estaban pidiendo seguimos avanzando seguimos a la celosa siéntelo compañero saluditos para Armando Arellano para Saúl Arellano ánimo ánimo ahí está el saludo enorme para el novio oiga de parte mi compa Armando Arellano al Chalo Mayor hoy nomás mi Chalo todo coloreteado allá por Palomas mi compa solo esto para Patricio Delgado la raza hostil para la raza delincada allá de la mañana también por Alejandra de la Cruz Serrera de San Antonio saluditos para Rosa para Rosa Avalon saluditos para Rosa Avalon la raza delincada la raza delincada toda la familia de la Cruz la raza de la Cruz Se me enojo porque el mundo tiene deud que todo no se lo trae Y la siento así, es muy sriosa por cualquier cosa De pronto es plato no se la pula, no se la pula No se la pula, no se la pula, no se la pula, no se la pula No se la pula, no se la pula, no se la pula, no se la pula La raza de Amarillo Tejal Granati Alcalo Me voy a divorciar Y para mi compa José Inés Muñoz Roja La raza de Gallos Grandes ¡Ajá! ¡Qué no se ve, qué no se ve, qué no se ve Vamos a llenar la pista, venga a seguir Vamos a llenar la pista, venga a seguir ¡Qué no se ve, qué no se ve, qué no se ve, qué no se ve Seguimos avanzando, seguimos con la música, con los rodillas, por aquí les doy un saludo, un saludo muy especial a Minerva Torres, Rey, estoy, me diría por un tiempo de años, y me desgracia ya, la aventura del camino, por parte de Eduardo Torres, que dio una canción de la ciudad de Medellín, así después de que está en el cielo, pero quiere que les contemos la de que el amor, se la vamos a contar hasta el cielo, que el amor, siempre lo que pare. Pasamos. Marí Sánchez. Adiós. ¡Solo todo mirando aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise cuando! ¡Solo todo mirando aquel amor! ¡Solo todo mirando aquel amor, aquel amor que yo quise cuando! ¡Solo todo mirando aquel amor, aquel amor que yo quise cuando! ¡Solo todo mirando aquel amor! Vamos por Seguimos en el purple Orale, subale Cadetes de Juan y Rogelio Los que pasamos Animo mi compa, bailele bonito viejo Sol, sol, sol 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Amén. El Socorro de Ceballos, Canadá y Galván. El Socorro de Ceballos 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 Saben que los calimanes no le tienen miedo a nada Y ya estamos preparando A la nueva minimaya De Tampico a Matamorosa Vaya saludos, diosquero A todos mis allegados Y de uno y hasta cero A mi me dicen el burro En Tampico a Matamorosa Pero continuamos, ya los comprasimos Con los corridos prohibidos Siganle bailando Esta que sigue se llama Las Canicas, compañero Dicen Baila feliz No te castigues No te castigues Ya no, que bonito, que bonito Ya nos tapamos Vamos a ver Saludos a Martaña, saludos para Capeleña Los socorros de Panamera, gracias a la gente que te reporta Gracias, gracias Leila En mi compañero de Arellano, aquí en Estados Unidos Un saludo A través de Cabo y Sanabando Agárrala de cañatito, viejo Rejútenlo Saludos a Martaña, saludos a Martaña Váñate, venganlo a Martaña Saludos a Martaña, señor Martaña Saludos a Martaña, saludos a 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 Martaña Saludos para mi compa, en la cuarta de Paloma, con los granos y castillos, para mi compa, Javier Rocha, hasta que se tejan, y el mambo que salga en teca, sí señor, ánimo, ánimo, vayas, primero los minutos vienen, los contrabandistas, para que no se vayan, no se vayan, no se vayan, mi gente, sigan los contrabandistas, saludos para Lidardo González, yo pues, saluda con mucho cariño, con Javier de la Torre, desde Legenda Azul, en el fondo entero, que nos acaba de cazar, mi amiga Wendy, felicidades y enhorabuena. Seguimos abrazando, seguimos abrazando, porque el tiempo se le está cortando a nosotros, vamos a cantar esta canción, con el crecimiento de los gritos, como gritan los que andan pisteando, y el grito de la soltera, el grito machín de los hombres, saluditos enormes, vamos a mandarle un saludo, me voy a quedar contigo, alpillas en este tarde, me voy a quedar contigo, alpillas en este tarde, alpillas en este tarde, me voy a quedar contigo, alpillas en este tarde, y tú te quemas conmigo, no tienes por qué marcharte, y ahora aquí ando conmigo, aquí ando como se haría, hay que vivir el momento, mañana es que el otro día, súbale toda la música, súbale toda la música, porque toda esta es la última vez que he comido, que voy a pasar, y ahora aquí ando conmigo, 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 Yo soy un poco ladrillo, pero me gustan tus manos, hay que vivir el momento, al cabo el mundo es de todo, voy a quedar contigo hasta la hora de que cierre, después tu temas conmigo, en medio de más despido, Súbanle toda la música, porque también está la última vez que conmigo me vuelvan a ver. Súbanle, compadre, dice. Véngase, véngase. Ale, saluditos, con la catalana, a la cuándo que me da rojita, miñón, a la rosa de Durango, a la tierra de la cránea. Y otra cosa. Véngase, véngase. Véngase, véngase. Véngase, véngase, véngase. Véngase. Amorosa Amorosa Esta muñon se emparte a dos hermanos, dos hermanos, oiga, acá su serrano. Esta muñon se emparte a dos hermanos, dos hermanos, oiga, acá su serrano. Así se baila el cruce, señor. Se vinieron, se vinieron Se vinieron, se vinieron, se vinieron 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 Se vinieron Se vinieron, se vinieron Se vinieron, se vinieron Se vinieron, se vinieron Se vinieron, se vinieron Se vinieron Se vinieron Se vinieron Se vinieron Se vinieron Se vinieron, se vinieron